La mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Primicia del sol de la mañana Atención país, atención país La reunión del comité político del partido de la liberación dominicana del próximo domingo se va a desarrollar en Metro, en Juandolio En Metro Marina, en Juandolio ¿Ese es un risol? No, donde está el hotel, donde hicieron la otra vez El comité político va a dejar la mala práctica de reunirse en el club de la superintendencia de seguro La reunión del comité político del PLD va a ser en Metro Marina Ya eso fue consensuado, tanto con el presidente del PLD como con el presidente de la república Y ambos estuvieron muy de acuerdo Anteriormente iban a San Lázaro Muy de acuerdo estuvieron Ahora hay Metro Marina Esa mala práctica ya quedó en el pasado Que se coma su club el que lo maneja como él le da la gana Entonces son las 7, son las 7, 57 minutos 7, 57 minutos Y mi profesor menos Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús mi Señor y mi Salvador Y como siempre, besándome la palabra de Dios Con el proverbio 17, 17 Dedicado a Leonel y a Danilo En todo tiempo ama al amigo Que es como un hermano en tiempo de angustia Dice la Biblia Dice la Biblia Oye, eso lo arreglate tú No, eso dice la Biblia ¿Qué dice a Danilo? No, no, no Pero tú estás diciendo No, yo dije un mensaje a Leonel y a Danilo Que le manda la Biblia a ellos dos Ajá, ¿qué? Entonces la Biblia le manda a decir A ellos dos Que ame a Danilo O sea, no es que la Biblia está escrita para todo el mundo No, para ellos dos No, está escrita para todo el mundo Pero en este caso, yo le dedico ¿Sabes que la Biblia tiene diferentes versiones? Yo le dedico a este proyecto Esta es Biblia, versión Leonel y Danilo según Eury Versión PLD Esta es una versión Esta es una versión de un amigo a otro amigo Entonces, yo le envío este mensaje a Leonel y a Danilo Uno a otro En todo tiempo ama al amigo Que en tiempo de angustia es como un hermano A Mauri, ¿qué quedó la vena ayer de Jorge Del hombre chiquito? Que yo no he podido oírlo Mira, a los hombres chiquitos A propósito A propósito de Eury En los hombres chiquitos siempre gobiernan cosas grandes 7, 58 minutos La reunión del Comité Político del PLD Ha creado mucha expectativa Y tengo la información de muy buena fuente Ya Julio dijo, ¿verdad? El detalle, la primicia de que va a ser en Metro Marina Donde ellos se van, ¿verdad? Es más fácil controlar todo ahí Y tengo la información de que un equipo de personas Tanto del PLD importantes como de la sociedad Están tratando de, digamos, de mediar A decirlo así No hay que mediar, propiamente dicho Pero bueno, mediar, hay que mediar Pero de tratar de que el presidente Leónel Fernández Y el presidente Danilo Medina Antes de la reunión del próximo domingo Por lo menos se junten Yo digo siempre que lo más importante en este caso En el Partido de la Liberación Dominicana Es que estos dos líderes Que son los líderes fundamentales Estén en la misma orientación Aunque no estén de acuerdo Es decir, un pacto es Usted estar en la misma orientación Sabiendo que aunque no está de acuerdo Usted cede en algo Cede en algo Gana en algo Y gana en algo Y ellos dos Cada uno va a tener que ceder en algo Para ganar en otra cosa Pero lógicamente No pueden ir a la reunión del Comité Político Sería un eseror Poner al Comité Político a decidir En la reunión que sostuvimos Con el presidente Danilo Medina En el equipo del Sol de la Mañana Él nos decía ahí El Comité Político nunca ha decidido Ha puesto a votar Ni que por una cosa Sino que es por consenso Por acuerdo Por decisión Pero no ha tenido que ponerse Como a votar Por situaciones sobre todo Cuando se habla de conflictiva Que debo decir Que todas las revelaciones de Panamá Nosotros las dijimos aquí Claro, todas Es que revelaciones Revelaciones Todas Lo de la cara Lo de la cortisona Sí, revelaciones Todo No revelaron nada Revelaciones, revelaciones Y yo el día entero Coño De la reelección También lo dijimos nosotros Todo Todo Pero que se olvidan Así que se llama el programa De Alfonso Quiñones Así es Entonces Qué importante de esto Ciertamente La reunión del Comité Político No va a decidir Sino que va a Adoptar Lo que sea La decisión y orientación Que den los dos principales líderes Eso es lo que amerita el tiempo Eso es lo que amerita La circunstancia Eso es lo que amerita la historia Eso es lo que amerita un partido Que se ve disciplinado Que se ve coherente Y Todos estamos convencidos De que las cosas Tendrán que Seguir por esas rutas Porque de lo contrario Sería una división del PLD Y ni Leonel Lo dijo en el acto De este domingo Ni Dalilo Lo dice permanentemente Van a propiciar Ninguno de los dos Va a propiciar Una división del partido De la liberación dominicana En términos particulares A mí como persona En dos reuniones Que he sostenido con los dos De manera particular Ambos han expresado Eso que han dicho Me lo han dicho a mí Ninguno de ellos Por sus intereses particulares Va a propiciar La división del PLD Por eso Escribe lo que te voy a decir Si no hay reunión Entre Leonel y Danilo O no hay consenso No hay comité político Oye que te lo estoy diciendo Bueno yo confío En que ellos dos Entienden Bueno yo te estoy diciendo Lo que sé Yo estoy de acuerdo contigo Y para mí esa reunión Tampoco se va a dar Yo estoy de acuerdo contigo Yo creo que sí Yo creo que ellos Se van a ver antes Van a coordinar Y van a ir juntos Y van a dar Como dijo Leonel La gran sorpresa A los enemigos Que no se froten las manos Yo digo Yo destaqué Ayer y lo destaco de nuevo Una expresión de Leonel En la actividad del domingo Dijo En la reunión del domingo 19 Del comité político Se va a ver La fraternidad Y la unidad La fraternidad Y la unidad Lo digo dos veces ¿Por qué fraternidad? Porque fraternidad es El encuentro entre hermanos Es decir La fraternidad Es que él y Danilo Como hermanos Van a garantizar la unidad Entre hermanos Cada quien ha pertrechado Con su metrallete en la mano Tú tienes problemas Con tus hermanos Y eso lo quiere decir Que la familia se rompe Y un hermano Mata a un hermano No Pero en este caso Nunca ¿Caen el tema que mató? A ver Pero en este caso Ninguno va a matar a nadie Porque lo de esta clave Eso es bíblico Debe ser sentido Debe ser sentido fraterno Y ellos lo han demostrado A través de la historia Y lo van a volver a demostrar Miren Elena Villella Que ha sido una gran preocupada Por el asunto De la educación Que ahora dirige Duca Cambiate el chucho Ha dado No porque ya lo dejé ahí Espérame que va a pasar Ha dado Ha hecho una denuncia Que es una gran preocupación De muchos sectores De la sociedad dominicana Todo el mundo valora Los grandes aportes Que ha hecho el presidente Danilo Medina Y el gobierno En la educación Con lo del 4% Con la construcción De todas las aulas Con la ampliación De la jornada escolar Con todos estos elementos Importantes Que deben ser el soporte Y la base De la transformación Del modelo educativo En la República Dominicana Ahora La mayor parte De los sectores Digamos Sensatos Desde el punto de vista educativo Para no decirle otra expresión Han estado diciendo Y ahora lo asume De manera formal Elena Villella Que hay serias debilidades En la formación De los maestros Y en el cumplimiento De una serie de aspectos Del pacto educativo Porque es importante Que así mismo Como se están construyendo Muchas nuevas escuelas Como se está resolviendo El problema del desayuno escolar Como se está ampliando La jornada Como se está tratando De que haya desayuno Comida y almuerzo Y merienda Para los estudiantes También es importante Que ese aspecto Infraestructural Y que ese aspecto De comida física Se complemente Con el alimento fundamental Que tiene la educación Que es la preparación Si usted puede tener Estudiantes Con una buena casa Con una buena aula Muy bonita Muy nueva Muy novedosa Lo puede tener Comiendo muy bien Lo puede tener Durante un tiempo Interesante En el aula Pero si usted No lo forma Y lo prepara Como debe ser Hay una seria limitación Yo sé que en el caso Del presidente Y del gobierno Del ministerio de educación Ha habido un gran esfuerzo Para eso Pero al parecer Los resultados No han sido tan convincentes Ni tan efectivos Como lo de los otros lados Entonces en este aspecto Por ejemplo Dice Elena Villella Que falta preparación De los docentes Dijo aquí también María Teresa Cabrera Falta preparación De los docentes Es decir No se ha hecho Un esfuerzo amplio Decidido Claro En ese aspecto Por lo menos No se nota No se ve Yo creo que esto es algo Un elemento que debe Rápidamente Las autoridades Tomarlo Además Se plantea Por ejemplo Elena Villella Que hasta ahora El Consejo Nacional de Educación Después de la firma Del pacto educativo Se supone que el Consejo Nacional De Educación Tiene que darle seguimiento A una serie de elementos Y ella denuncia Que este viernes El viernes 17 Hay un plazo fatal Para el Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Superior Infotet Y la ADP Es decir Los soportes fundamentales Del desarrollo educativo En la República Dominicana Dice que Este viernes Y hasta ahora No han presentado nada Todavía quedan dos o tres días Pero que este viernes Esas cuatro instituciones Tienen que presentar Un plan Amplio De lo que van a hacer Que se corresponda Con el pacto educativo Y que ni siquiera Han consultado nada Ni han preparado nada Dice Elena Villella Y sería entonces Un incumplimiento El inicio de un incumplimiento Del pacto educativo Y entonces ella llama A que la Comisión de Veduría Que el Consejo Nacional Económico y Social El Consejo Económico y Social Y toda la sociedad Se preocupe Por este tipo De situación ¿Por qué? Sencillamente Porque si no se cumple Con todas las normas Específicas y claras Del pacto educativo No va a haber resultados Claros y precisos De lo que se busca La otra cara importante De lo que tiene que ver Con la educación señores No es solamente La infraestructura No es solamente Las nuevas aulas No es solamente Cosas importantes Que de alguna manera Es el soporte Para usted hacer lo otro Asimismo Como se ha hecho Un gran esfuerzo Por el Plan Nacional De alfabetización Incluso este año El país Va a ser declarado Territorio libre De alfabetismo Con ese mismo esfuerzo Con esa misma orientación Debe darse Para la preparación De los maestros Porque ahora mismo Por ejemplo Que ha pasado Con la escuela pública Que fruto de estas realidades Ha ampliado La cantidad de estudiantes Incluso de algunos colegios Se están migrando Hacia la escuela pública Pero usted tiene que darle calidad No solamente Desde el punto de vista Infraestructural Desde el punto de vista De la operación física Si no Usted tiene que darle Cada vez más calidad A la educación Y darle calidad A usted preparar A los docentes Yo sé que hay Planes Sobre todo Con profesores españoles Y cubanos Para ellos preparar La gran cantidad De lo que serían Verdad Los El grupo De dominicanos De profesores dominicanos De tutores dominicanos De especialistas dominicanos Que se convertirían En los propiciadores De la preparación De todo El personal Que está en la educación Pero eso hay que ampliarlo Eso hay que consolidarlo ¿Por qué? Porque si usted tiene Una gran proporción De estudiantes Y no le da calidad A la educación Eso se revierte A final de cuentas En contra De los objetivos Que se busca Una nueva Siempre hemos dicho La educación Es un paso fundamental Para el desarrollo Todos los países Que han logrado Grandes niveles De desarrollo Han pasado Por un fortalecimiento De su aparato educativo Una gran inversión En términos de infraestructura Y una gran inversión En términos de preparación Yo creo que Debe hacerse Y el gobierno De alguna manera El presidente Daniel Medina El ministerio de educación Tiene que Hacer un esfuerzo Más grande Más amplio Porque los recursos Están Si no hubiese recursos Bueno fuera otra cosa Tal vez no están Todos los que se necesitan Pero hay una parte Importante de recursos Porque cada vez más El presupuesto De educación Se incrementa Este año se incrementó El año que viene También se va a incrementar Ahí la ADP También tiene que jugar Un papel importante No es solamente Reivindicaciones salariales O reivindicaciones sociales O reivindicaciones Importantes Que ellos necesitan Que ameritan Y que debe dársele Es también Una presión Porque unida A esas Reivindicaciones Materiales Haya una reivindicación Fundamental Que es la de que Cada vez más Los profesores Estén preparados Adecuados Estos tiempos Y los métodos De enseñanza Se vayan adaptando A como anda el mundo ¿Cuáles son los métodos De enseñanza En este tiempo? La tecnología Es un elemento fundamental Usted no puede Y sobre todo Los estudiantes En su casa En su entorno Están cada vez más Preparándose Tecnológicamente El maestro No puede quedar Se atrás Si el maestro Se queda atrás Hay una disfunción En el proceso educativo Escribió un libro Que se llama Nativos Digitales Donde habla De la diferencia De código De comunicación Entre alumnos Y profesores Análogos Mark Prensky Deben traerlo Aquí El reto Ahora mismo ¿Cuál es? Que estos maestros Que son muy buenos Desde el punto de vista Histórico Muy buenos Desde el punto de vista Del sacrificio Y todo lo que han aportado Tienen que adecuarse Ellos A la nueva realidad Que vive el proceso Educativo mundial Se puede En dos o tres meses Claro Pero hay que hacer Un esfuerzo grande Yo creo que esta preocupación Esta alerta Que da Educa Que da Elena Villella Debe ser tomada En cuenta Por las autoridades Sobre todo El Ministerio de Educación Que ha sido muy efectivo Y muy eficiente En muchos elementos Hay que valorar Que Carlos Amarante Vare Ha de alguna manera Revolucionado Ese aspecto El aspecto De todo lo que tiene que ver Con cumplimiento de educación El capítulo más valorado Del gobierno De educación 89% Exactamente Entonces Hay que dar Ese aspecto ¿Por qué? Porque lo que se está Construyendo ahora Si no se hace Sobre bases Sólidas y fuertes Para que el proceso Educativo realmente Forme a nuevos Alumnos Con una visión clara De lo que necesita La sociedad Si no se hace así Todo lo infraestructural Que estamos formando Se va a caer Como un castillo De anaipes Y vamos a perderlo más Y a propósito A propósito de educación Un dato Un día como hoy Hace 103 años Se hundió el Titanic La embarcación más grande Del mundo Un día como hoy 14 de abril Del año 1912 Se hundió Después de haber chocado Contra un iceberg Cambio fuera Cambio fuera Cambio fuera